Y antes de viajar al Cauca, los senadores comenzaron la discusión de más de 200 proposiciones sobre la reforma tributaria. En las comisiones económicas asegura que el objetivo es lograr mayor crecimiento económico y social. Ante las comisiones terceras del Senado y Cámara, el ministro de Hacienda realizó la presentación de la nueva reforma tributaria, que reemplazaría la ley de financiamiento que tumbó la Corte Constitucional. Senadores cercanos al gobierno aseguraron que aprobar esta ley es prioridad para el crecimiento económico del país. Ha permitido la formalización empresarial. 8.149 empresas pequeñas han utilizado el simple y se han formalizado y se han creado 178.000 nuevas empresas. Para otros senadores, el gobierno se está apresurando a una nueva reforma tributaria sin tener en cuenta el contexto político y social del país. Se está equivocando el ministro como tal, quiere poner contra la pared al Congreso, al Senado y a la Cámara, quiere imponer los tiempos y no ha hecho revisar lo que de verdad significa una reforma tributaria frente a todas las situaciones que está imponiendo las condiciones políticas actuales. Para senadores de otros sectores políticos, la reforma debe ajustarse a uno de los grandes problemas de los colombianos, el desempleo. Para ello le presentaron al gobierno varias proposiciones. Nosotros hemos incluido algunas proposiciones para los independientes para que no tengan tanta carga y que les quede menos salarios. Se debe propender por la formalización y la generación de empleo. Los senadores coordinadores del proyecto afirmaron que están estudiando las 207 proposiciones presentadas por los cubrecistas y la otra semana el debate se centrará en incluirlas.